¡Hola! Nosotras somos las hermanas JM Y bienvenidos a un nuevo video Vamos a ver como Daphne estaciona su camioneta Porque ya tiene camioneta la niña Veamos como es Daphne para estacionar la camioneta Mi papá le va a dar una puntuación La va a calificar Vamos a ver entre el 1 y el 10 A ver que tan buena es ¿Lista Daphne? ¿Lista? ¿Nerviosa Potter? Ni un poco Oigan amigos me va a dar mucha risa si Daphne choca en este video ¡Cállate! Mira ahí va Ahí va En el carro Yo le digo a Daphne de que Daphne ahorita quieres manejar Quieres manejar Pero ya van a pasar un año o dos años Y ya no vas a querer manejar Ahí va Ahí la lleva Ahí la lleva Ahí la lleva La va a estacionar por detrás Ahí la lleva Ahí la lleva Ahí la lleva No hombre Menos No hombre pa No ha aprendido ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí está mi papá Para que aquí quede Que mi papá le enseñó a manejar Porque luego Por ejemplo Mi hermana Nanis dice que mi papá no le enseñó Y luego Daphne va a decir que no le enseñó Daphne Ella está ahí Alto Ahora sí Patti Ahorita sí la tengo que estar perfectos Mi papá Por toda la cámara No es cierto Sí es cierto Ella se equivocó ¿Qué calificación le das pa? Pero bueno le doy un 6 Un 6 Porque ahorita que salió Ni siquiera hizo alto No vio quién venía de qué lado No es cierto muchachos Todo lo hace mal Y es un 6 No hizo alto Salió muy rápido Ahorita lo van a ver en el video Salió como Juan por su casa No se fijó siquiera si venía un carro Entonces para mí eso es un 6 Hay que Mejorar Eso para que No vaya a tener una actividad ¿Y a dónde vas a ir si no tienes amigos Y tu novio vive en otro lado del mundo? El día de hoy Mi papá va a enseñarle Por última vez A manejar a Daphne Porque ya casi saco mi licencia Ya casi saca la licencia Literal esto es la prueba Para antes de sacar la licencia Daphne tiene 17 Pero se puede sacar la licencia Con que mi papá Afirme Que lo deja Ayúdame Mario está celoso de mi camioneta ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice que ya solo hablo de ella Solo soy historias de ella Que la presumo más que a él Que solo quiero estar buscando cosas para comprar la camioneta Eso es muy tóxico de su parte Pero bueno ¿Qué tóxico? Repetan mi privacidad Ahora sí yo me voy atrás Porque mi papá tiene que venir adelante Porque es el que la va a checar Chicos Al rato Si quieren un video Con la reacción De ellas dos Arriba de mi carro Patinándolo Y viendo como funciona Coméntenlo ahí Por favor Mi papá ya Ya es youtuber Él ya sabe Que decirles a ustedes Primero vamos a ir al HIV Vamos a ver que tal Entras ahí en el HIV Y te estacionas En los carros ¿Es por Avenida Concordia? Es por Avenida Concordia Mi papá me dijo Y si no me aprendo las avenidas Que nada de Google Maps Que ya no todos están usando Google Maps Si no me aprendo las avenidas No me va a dejar manejar el carro Oye papá Pero yo no me sé las avenidas Eh ¿Por qué? Ya no se la sabe ¿Por qué si la dejaste? No ¿Por qué? Quítale el carro Porque soy buena Soy buena manejando ¡Huyla! La que chocó Ya se las está prendiendo La que chocó Sí ya me la estoy aprendiendo La que le dio besito a un carro Ya nos exhibiste Pero pues sin querer No fue porque maneje mal Pero manejo muy bien Si choco voy a decir Pues sin querer Señora si la ve La disculpa por favor Como ya saben A Dafne ya le había enseñado Manejar dos o tres veces Hace como cuatro meses Cinco meses Pero me dejó de enseñar No me dejaste más tiempo La primera vez que me dejó Otra vez manejar este carro Me estaba temblando la firme Porque era la primera vez Que manejaba otra vez Estaba mi papá aquí Y luego estaba mi camioneta nueva Tenía miedo de no sé Estrellarla o algo Y me estaba así temblando Ahora Para empezar a manejar Hay que empezar a hacer Cuando tú prendes tu carro ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? ¿Revisar qué? Perot Por ese Checar los espejos Todo está en orden Para poder manejar ¿Es correcto? Adelante Vámonos Juga Tiene nervios Está nerviosa No seas confianzuda Te toca así como El camión Que te atravesó El otro día ¿Y qué vas a hacer? Mi papá ya anda regañando a Dafne Porque ya cometió Su error número uno Siempre váyanse por su derecha Ay déjame pudo el cinturón Porque ahora están manejando Dafne Bueno aquí tenemos que salvar nuestra vida ¡Alto! ¡Alto Dafne! Hay que revisar viento En todo tu entorno Y adelante Juga ¿Y tú sabes para dónde vas? Concordia Es para la izquierda ¿verdad? Y el HB Muy bueno que en mi Jeep Yo le puedo dar fuerte y fuerte Es todo terreno ¿Verdad que sí? Para mi Jeep es todo terreno ¿Ves? Carranator El coche más poderoso que ha existido Aquí estamos viendo como una niña Tiene el volante bien agarrando Aquí se exclució residentes Y esto se dio Este ¿Pero si se abre? Sí Es que recuerda que con la tarjeta no se abre Este es un lugar peligroso chicos Les voy a explicar por qué Porque es una avenida donde pasan un chorro de carros Y te tienes que ir hasta allá Entonces vamos a ver si Dafne lo logra Amigos yo ya estoy temblando Ya estoy temblando Mira revisa bien Ese Mira los carros van pasando bien rápido amigos Bien Haz de cuenta Que los carros van pasando bien rápido Y Dafne se tiene que ir hasta el otro lado Pero no hay semáforo ni nada Él te puede brincar Él te puede brincar Usted no se apure por el que viene atrás Nunca jamás en la vida te apures por el que viene atrás Ahí ya no viene carro Ahí vas a darle Y te vas a parar a la mitad así Inclinadita Vámonos Rápido 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 Ahora si freno 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 aquí Mira ahí estás Pegada al camellón Ahora espera Vamos a esperar a que no venga carro Uy miren los carros amigos Son como fieras A toda velocidad Vámonos En el momento que te digo alto mi amor Es párate No de que le estés frenando poquito y poquito y poquito Vas a voltear hacia acá Y vas a agarrar tu carril Ok Vámonos Ok Daniel está intentando estacionarse Alto Te fijaste que te estacionaste casi bien pegada al carro de ella ¿Cómo vas a salir después? Está muy pegada Daniel al carro ¿Eh? Estás en directa Pon en parking Tienes que acomodarlo bien hijita Por eso cuando tú debes de entrar a un cajón de estacionamiento Detener en la vista Que debes de dejar espacio para un lado Y debes de dejar espacio para tu otro lado Porque si no Tú no vas a poder salir por ahí ¿Y qué hay que hacer para acomodarlo hacia atrás? Tú tienes que revisar que no venga carro de ella No venga carro de ella Pues Tienes que revisar todo el entorno Dafne ahora chicos está intentando acomodar el carro Veamos si lo puede lograr Mi pregunta es Si tú te haces para atrás Y la quieres hacer hacia la derecha ¿Por qué volteas? Es que se sentía muy para allá No, no, no No sientas Tú debes de checar tus líneas Debes de revisar La línea ya está casi para este lado La línea para este lado Yo estoy en medio ¿Ok? Reprobada para estacionar Reprobada No hombre hermana De que ya que uses tu camioneta Van a pasar como 5 años Quiero que salgas así ¿Quieres que me estén en otro lado? No, no Ya nos vamos a ir Pero quiero que lo hagas bien Ahorita lo hiciste bien mal Dafne tendrá su segunda oportunidad Para poder salir del carril de estacionamiento ¡Ey! ¡Despacio hijita! ¡Así muy rápido! ¿Por qué chales tan recio? Quiero que te vuelvas a estacionar ahí Dafne se estaciona Ahora quiero que salgas Y le des para allá Ok Tercera oportunidad de Dafne Tercera oportunidad Si no te voy a reprobar Y ya no vamos a manejar Nos vamos a otro lado ¿Ok? Hazlo bien por favor Padre nuestro que estás en el cielo Hay que salir despacio Porque hay gente que viene Moviendo en tu celular Caminando ¡Quierate! Te estoy explicando ¿Lista? Vámonos Así 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 es como hay que salir del estacionamiento Lento Cuando ya el carro pase tu espejo retrovisor Tú ya puedes Tú ya puedes Cuando tú ya puedes Por ser todo el volante Para hacer la vuelta Ahí Aquí no tienes No, no, no Alto, 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 alto No alcanzas a salir Te haces tantito para adelante Y haces hacia atrás No te la avientes toda Porque le vas a pegar Quiero que te estaciones ahí Enseguida de eso Miren chico Como reprueba Según ella La pipir is nice Y no sabe nada Ahora sí Quiero que salgas Y nos vamos hacia allá Lento Lento Ahí hay un carro atrás de ti Tienes la ventaja De que tienes una cámara Atrás del carro Que te indica todo Y esa cámara chicos Le ayuda a darle Para poder seguir de reversa Y poder ver Lo que hay Un poco para adelante Ahora sí Tantito para atrás Ahora sí Hacia adelante Tuerce todo el volante Siempre antes de que te arranques Tuerce todo el volante Cuando tú salgas El final del carro Debe estar a mitad de tu cofre Para que puedas dar la voz Para que tu volante Ya lo empieces a torcer Tiene que estar El cofre a mitad A mitad del final del carro Ok Vamos a salirnos Hay que darle para acá Porque vamos a salirnos Cuidado Aquí vamos a salir a una avenida No te pegues tanto aquí Porque después vas a batallar Para salir por tu derecha Tú estás bien pegadita aquí No vas a poder voltear Tu primer carril Vámonos Como está libre Ahora sí te puedes ir Por el del medio Tú viste que venía libre el paso No viene ningún carro Sale por el del medio Si ves que vienen varios carros Pero tu carril principal de inicio Está libre Pues te puedes salir por ese carril Este video Dándome se los enseñará a sus hijos Cuando le enseñen a manejar Miren amigos Están quitando la feria No pude ir a la feria Lástima Si ves que hay suficiente espacio Para entrar Y el carro que viene atrás Está unos 3 o 4 metros Atrás de ti Hay chance Metérselo luego Con la direccional Él se va a dar cuenta Que tú te quieres meter Y luego luego Es acción rápida Porque si tú vas con la direccional Y no te metes Pues el señor va a decir No, no se va a meter Déjame le doy Ahora sí Vamos para la casa de abuelita Ahora vamos a ir Como si fuéramos A la plaza comercial De Manuel Lebarraga Ya están empezando Daphne a dar vueltita Vamos a ver cómo da la vuelta A mí todavía Cuando mi papá se sube conmigo Para que lo lleve yo a algún lado Me da miedo Que se suba conmigo Porque si cometo algún error Mi papá me regaña Es un papá Es un papá Él debe regañar Tienen que hacer las cosas bien Yo a los 12 años Ya sabía manejar Camiones Dice mi papá 10 veces mejor que ustedes Ay, qué hombre Tan salvaje Tan luchón Por si no sabían ¿Cuálta altura? Mi abuelito Chuy El papá de mi papá Trabajaba manejando camiones Y siempre se llevaba a mi papá Y mi papá también manejaba camiones Es por eso que siempre le decimos De que Ah, tú también manejabas camiones Papá Era por eso Lamentablemente mi abuelito Ya no está aquí Se fue cuando yo tenía 6 años Cuando Daphne estaba En la panza de mi mamá Pero hubiera estado chido Que lo conocieran Era igual que mi papá ¿Verdad que sepa? Igualito 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 Dios me lo bendiga mi jefe Daphne está bien agarrada del volante La va a dejar marcas Vas derecho O vas por tu carril Y nadie te tiene que mover por tu carril Ahora Daphne nos tiene que llevar A Plaza Fiesta en agua Vamos al rumbo de sendero Vamos con el autobús ¿Qué? Mamita Casi chocó con el autobús Daphne Ávete haciendo tu derecha mija Si ves que viene un autobús Tú revisa Que no te vayas A cerrarle el pato al autobús Vamos a morir todos Hermanita ¿Cómo te sientes? No podía entrar ¡Habna! Daphne nos va a llevar por una nieve Un elote Eh no Si se paga en Plaza Fiesta en agua Pero me compro un elote real ¿Un elote de la bella? Ay si un elote de Venezuela Vamos por uno pa' Ay que rico Es que ustedes no saben Por donde yo y mi abuelita Venden unos elotes que se llaman elotes Venezuela Si ustedes los conocen aquí comenté Pero literal existen desde que mis papás eran novios No desde antes Desde antes si o sea Desde que mi papá estaba en la primaria Mi papá llevaba a mi mamá Era su date Su cita A comer elotes de Venezuela Saben riquísimos Riquísimos Hacen su propia mayonesa Y saben Deliciosos Si es el único elote que Daphne come Porque Daphne es muy especial con eso Seguimos Seguimos Ahí acomodando todo el rollo Aquí vamos a voltear ¿A dónde Daphne? A la izquierda Mira ahí venden pozole Pozole el primo Bien rico el pozole Ay que rico un pozole Al rato vamos a los guajitos a carril Amigos ustedes aquí califiquen Como tú vas adelante ¿Cómo ven a Daphne? Tienes que agarrar tu carril y darle ¿Ustedes amigos dejarían que mi papá les enseñe a manejar? Aquí comenten No No creo que no No les conviene Yo brito mucho Mi papá te lo dañón Y me enojo Cuando a los carros se les prenden las luces significa que están frenando Entonces es tu referencia para que tú vayas a frenar Daphne, ¿estás lista para tu prueba de manejo o necesitarías más clases? No, necesito unas 200 clases más ¿Te digo qué? Pa, es que de hecho me metí a clases de manejo con otra persona No hay prisa Todavía no tiene licencia Entonces va a tener unas 200 clases de que tenga la licencia Perdona por esa noticia pero con tal de otro manera No me interesa ¿Qué sentirías pa? Si Daphne te dice No pa, ya no me enseñes Yo voy a aprender con otra persona No pa, de hecho cuando venga Mario me va a enseñar ¿Qué sentirías? Para empezar No, no le soltaría nada Ni el carro ni nada No, me va a enseñar con otro carro Tampoco Aquí nada más mis chicharrones truenan No soportas panzona ¿Qué significa mis chicharrones truenan? Hasta que yo mando Dicen puras palabras bien raras, también como tolondrones El año, no, no fue el año pasado El año pasado creo que fue o el año pasado algo así Cuando yo tenía el cabello largo y no lo tenía en capas Yo estaba hablando con un amigo Pero pues, él quería otra cosa, pero yo no Entonces él me ve ¿Eso que tiene? Espérame, espérame Él me había invitado a un lugar, de hecho iba a hacer cita doble Que iba a invitar también a mi mejor amiga con otro chavo Y pues yo iba a ir a ese lugar Yo creo que era el patinadero Y ahí mi papá me iba a llevar, mi papá tenía su musta Y me acuerdo que mi papá pasó algo y mi papá le dio un besito a otro carro Como que volteó para acá y no vio que estaba un carro parado Entonces la dio un besito y eso hizo que no pudiera ir a esa cita Y yo sabía que en esa cita él se me iba a declarar Qué mala suerte del chavo Entonces, imagínate si sí hubiera ido Si me hubiera declarado y yo por presión social le hubiera dicho que sí Y luego que después por eso no hubiera conocido a Mario Gracias pa, muchas gracias por haber Gracias señora por haber Eh, atención acá, opinar mis lunches, orale, aquí, aquí, aquí Por haber hecho que Mario y yo seamos novios No, 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 no Amigos, hay un choco de tráfico, aún seguimos aquí Por estar grabándonos, por poner mi música No me puedo inspirar, esto fue la música Es lo que es de tu manejamiento Sí, cómo no Entonces como ahorita no está la música No está mis rolas de Mariah Carey Bueno, fuera, que te inspiraras con la música O la de You Remember Dale a la mente, hermana Opa, tú me puedes cantar una canción, por favor Esto es con motivación Sí, se te pongan los pibones No Rápido porque ya estaba en rojo el semáforo, mi hijita Es rápido Ay Dafne, que enseñas Dafne Otra tachita más para su examen ¿Por qué? Ahorita vamos a hacer el recuerdo de los daños Ay Dafne La otra vez le dije que le voy a poner un examen Y si me saca tres tachas ¿Y eso había que hacer un examen? Antes de que le suelte el carro sola Si me saca tres tachas, cancelado Entonces ya sabes Vete por este carril De aquí no te muevas Porque de aquí nos va a sacar derecho Hasta Manuel de Barragán Nada más que hay que ir un poquito más de eso 70 de perdido Dafne ahora está experimentando lo que hizo eso Que se vaya de este lado Y llevas carros a tu lado Aquí vele frenando Porque es un puente que vas perdiendo visibilidad Si no van a estar los carros siempre parados Adelante de ti sin que sepas que esté parado Si te da chanza de frenar Si le frenas un poquito Siempre cuando subas un puente No pierdas visibilidad Y ya ves de frenar Así como es de frente Para que tú cheques si no hay gente parada delante de ti Aquí amigos ya vamos a pasar por lo que es Plaza Fiesta en Agua Dafne lo ha logrado Nos ha traído hasta acá Está ahorita en una avenida Está nerviosa Se le puede ver Se puede ver que está agarrando el volante Con mucha fuerza Vamos hermana Si puedes Yo confío en ti Para los que no conozcan Aquí es Plaza Fiesta en Agua Es un centro comercial aquí en Monterrey Yo la verdad amigos Iba a Plaza Fiesta en Agua Cuando estaba en la secundaria Y nada más iba a dar vueltas Eso era lo que se hacía en la secundaria Ahora creo que es más en Paseo La Fero Te van Y tienes un carril exclusivo para ti Pero yo te recomiendo que te brinques al otro Hay que espejear y voltear Si no viene el carro A la izquierda Amigos de este lado Tenemos la Universidad Autónoma de Nuevo León Aquí estuvo mi hermana Nanis En Facpia Vamos a los alutes Les voy a enseñar Amigos después de ese susto Y nos hacemos un lote Amigos ¿Sabe por qué les llaman elotes de Venezuela? Porque están en la calle Venezuela No porque sean de Venezuela Pero ahora sí miren Aquí es los alutes Se los voy a mostrar Miren esta es la mayonesa que les digo Y les van a poner salsa casera Y luego tú le pones de esta salsa Y también pides tostadas Ahorita les muestro las tostadas Miren amigos este es el elote Y la neta ¿Sabéis? Delicioso Y lo voy a dejar aquí adrede para que se pudra Y huela bien feo la camioneta de Dafne Porque les voy a contar una historia Dafne dejó un vaso con leche en mi camioneta por una semana Y olió bien feo mi camioneta Entonces me las voy a beber Después del susto Después del susto Después del susto Haz de cuenta que es para calmar el susto No un susto no Para como 20 sustos No la prende en la paqueta del clima Pero déjame disfruto mi tostada Porque si no ahorita voy a ir sufriendo con esta niña Entonces chicos ahora vamos a la casa de mi abuelita Mira mi papá está comiéndose el susto Está preocupado Mucha preocupación Dafne la otra vez amigos me dijo No yo me llevo la camioneta y ya sé manejar No le vuelvo a creer Aquí no me dejan espacio por la camioneta Aguas con el pozo Despacio, despacio, despacio Me está intentando estacionarla Ahora sí Volvemos para el otro lado Ahora sí derecho el volante Aquí te indica cuando el volante está derecho Aquí podemos ver que Dafne no estacionó también la camioneta Y lo va a volver a intentar Mi papá está con toda la comida Y aquí está su traidor ¿No? Sí, dale hermana, dale Dale, dale Ahí está bien Muy bien ¿Para qué calificación le das a Dafne? Un 6 Un 6 Sigue con un 6 Sigue con un 6 Tiene que pasar arriba del 8 para poderle yo soltar el carro Ok Entonces Dafne tiene amigos, Dafne tiene mucho que hacer Le tengo que soltar yo el carro sin mí Está sola Entonces anébale Y sin mí, por favor Sin mí, por favor Hermana, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Cómo te sentiste? Pues la neta Es mi sexta vez que manejé No estoy tan pal perro Pero sí estoy pal perro Pero no tan pal perro Así estás pal perro Mínimo si la puedo manejar Pero poco a poco Esto es de práctica Estar practicando Con razón Eso ve medio raro Es estarle practicando Y perderle el miedo al carro Practicando, practicando Todo es práctica Sí, hermana Pero cuando practiques Porfa, no me invites ¿Puedo invitar conmigo? Gracias Y aquí acabó el video de hoy, chavos Pero bueno, amigos Aquí acabó el video de hoy Saben que los queremos mucho Recuerden que Síganos en nuestras redes sociales Estoy cómoda, LISJM Cómoda, F También JM Y recuerden Aquí comenten los videos Que van a querer Para Navidad, ¿ok? Eh, no se olviden De mi raza JuanFJL ¿Cómo se halo? ¿Cómo se halo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!